esta tarde. Claudia Sheinbaum respaldó la pausa diplomática con Estados Unidos y Canadá anunciada por el presidente de México. Nos enlazamos con Carlos Navarro que nos tiene todos los detalles. Adelante, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Te saludo con gusto a ti. Al auditorio nos encontramos en un hotel de la zona de Tacobaya, la ciudad de Mico, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con las y los diputados electos de Morena en la Cámara de Diputados. Comentarte que después de esta reunión en una conferencia de prensa de última hora, la presidenta electa abordó un tema interesante, el rompimiento de relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, y ante ello respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta acción después de los señalamientos a la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Así lo dijo. Pues, por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República. Y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas. Así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense. Vale la pena recordar que hace unas semanas el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó fuertemente la elección de jueces, ministros y magistrados en México a través del voto popular, como se propone en esta reforma al Poder Judicial. Y esto ha derivado en la situación de suspender relaciones con las embajadas. También en la conferencia de prensa estuvo el aún dirigente de Morena Nacional, Mario Delgado, quien emprendió una nueva batalla jurídica contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por darle trámite a una denuncia del Partido Acción Nacional sobre el reparto de diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados. Así lo explicó. Quiero informarles que como partido, como coalición Juntos Haremos Historia, hemos ya presentado ante la Corte un recurso de recusación en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña y de Juan Luis González Alcántara y Carranca, porque la ministra presidenta es la que da entrada a esta denuncia y la turna al ministro González Alcántara. Por último, informarte Lupita que Claudia Sheinbaum y Mario Delgado destacaron que esta fue una reunión muy nutritiva en cuanto a la coordinación con las y los diputados para empujar las reformas constitucionales que se plantearon a lo largo de la campaña y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó desde el pasado 5 de febrero. Por la tarde, Claudia Sheinbaum se estará reuniendo en Palacio Nacional con el jefe del Ejecutivo Federal para abordar el cierre de gobierno que recordemos ya está a la vuelta de la esquina. En 34 días se acaba esta administración. Lupita, así las cosas con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Gracias, hasta luego Carlos. Y bueno, pues faltan 34 días para que se acabe esta administración.